Y aquí estamos para darle contra a ti, que está aquí y ningún mal va a impedir el perdedaje de todo el mundo va a ir, el chiseguir a la gente que está en tu alma Y aquí estamos para darle contra a ti, que está en tu alma Y aquí estamos para darle contra a ti, que está en tu alma Y aquí estamos para darle contra a ti, que está en tu alma A mí y es tu a la nueva expresión Pero hay que aprender alearme en tu cuerpo Y esa es mi vida, mi miedo es tu No quisiera, con su poder, la peor no Que Dios más Gracias por ver el video.